¿Cuántas veces hemos deseado y soñado con algo que no tenemos? Un viaje, un coche, un trabajo, una casa, verse mejor físicamente, un resultado o reto deportivo, una chica. Cuanto más duro y más largo es el camino, mayor es el deseo y el ansia por conseguirlo. Cuanto más cerca lo tenemos, más fuerza invertimos para alcanzarlo. Si tenemos la magnífica suerte de llegar a él y disfrutarlo, esa ilusión dura poco, lamentablemente muy poco. Esa maldita costumbre de olvidarnos de las cosas que ya tenemos. Pero esto realmente es una función que tenemos los inconformistas. Aquellos que buscan siempre algo más grande y mejor. Aquellos que no se conforman con lo que han conseguido y siempre quieren alcanzar un escalón más. Eso no debería ser algo negativo, ya que es el propio instinto de evolución. Pero lógicamente, sin en todo esto nos lleva al estrés e infelicidad por no conseguir éxito e incluso querer más y más. Cuando recuerdo aquellos éxitos deportivos, personales y profesionales que he alcanzado, lo que realmente más feliz me hace es pensar de dónde vengo y el trabajo previo a este éxito. Y lo que más feliz me hace es pensar en el camino recorrido. Y sin darnos cuenta, ahora estamos recorriendo otro camino. Quizá aún no sabemos hacia dónde. Quizá no sepamos lo que nos espera. Pero estoy seguro que estos días serán recordados. Hagamos de cada día algo especial. Y cuando consigamos finalmente aquello tantas veces soñado, disfrutemos de él. Haciendo que dure como mínimo tanto como ese camino.